¿Por qué México está haciendo las cosas bien en la cuarentena? Muchas personas sin ser especialistas en epidemiología han criticado el actuar del gobierno de México ante la pandemia del coronavirus COVID-19 que actualmente afecta a cientos de países. No, no está bien salir. Sin embargo, expertos nacionales e internacionales han elogiado la estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mientras la oposición y los especialistas de redes sociales critican al gobierno y exigieron el cierre de todo desde hace semanas, la representación en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud han dicho en diferentes oportunidades que la estrategia de México ha sido precisa. La OMS en México felicitó al país por las medidas adoptadas hasta ahora, que lo sitúan un paso adelante respecto a los territorios europeos afectados por el virus. En una entrevista realizada en la ONU México, Cristian Morales, representante de la OMS en México, dijo Saludamos la iniciativa que anuncia en un momento muy oportuno la autoridad federal porque cuando uno compara justamente lo que han hecho otros países que están viviendo situaciones muy complejas, como países europeos, Italia, España, Francia, Alemania, etc., uno puede ver en la comparación el desarrollo de la epidemia que las medidas de distanciamiento social se toman cuando ya llevamos tres o cuatro veces más casos de los que habían hasta el día de hoy en México. Agregó que entonces México está beneficiándose de la experiencia de los países más afectados, tomando medidas que incluso se tomaron con antelación a la declaración del inicio de la fase 2 de la epidemia en el país. Van en el camino correcto, dijo Morales el 24 de marzo, día en que se declaró la llamada fase 2 de la epidemia de coronavirus en México. Recordemos que desde el 3 de enero, cuando se informó de los primeros 44 casos de coronavirus en China, las autoridades sanitarias de México empezaron la preparación de un plan de contingencia ante la eventual expansión de la epidemia. Semanas después, la Secretaría de Salud implementó tres fases para planear la llegada del nuevo coronavirus a México, garantizar la suficiencia del sector salud y dañar lo menos posible la economía nacional. Las tres fases previstas para México son Fase 1. Casos de contagio importado. En esta fase solo hay un número reducido de casos que corresponden a personas extranjeras en territorio nacional o ciudadanos nacionales que han estado en un territorio extranjero. En esta etapa no están previstas medidas excepcionales o a gran escala, fuera de las medidas de prevención básicas, lavado constante de manos y protocolos respiratorios, aislamiento de casos confirmados, rastreo de posibles contactos, pruebas en casos específicos e información constante a la población. Fase 2. Casos de contagio locales. Esta etapa comienza cuando personas que no han tenido contacto con nadie que ha viajado al extranjero, comienzan a contagiarse. Cuando esto sucede, quiere decir que la enfermedad ha pasado a otra fase de transmisión en el territorio nacional y ya existe el contagio local. En cuanto se identificaron cinco casos de contagio local, la Secretaría de Salud indicó la entrada a la Fase 2 en México. Esto fue el pasado martes 24 de marzo. En esta fase, como fue dicho con antelación, estaban previstas las siguientes medidas. Jornada de sana distancia, del 23 de marzo al 19 de abril. Cierre temporal de las escuelas del 23 de marzo al 19 de abril, aprovechando también las vacaciones de Semana Santa para que los estudiantes pierdan menos clases. Suspensión de eventos con más de 100 personas hasta nuevo aviso. Suspensión de actividades laborales que impliquen movilización de trabajadores en todos los sectores. Aplicación del Plan de N3E de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, también se implementaron medidas de protección para los trabajadores afiliados al IMSS y se suspendieron todas las actividades no esenciales de gobierno. 3. Etapa epidemiológica. Por ahora, según lo indicado por las autoridades sanitarias de México, las medidas de sana distancia y de prevención bastan para intentar aplanar la curva de la enfermedad y mantener a flote el sector salud sin dañar gravemente a la economía del país. Pero, en algún momento, vamos a llegar a la fase de máximo contagio. En esta etapa, el contagio puede alcanzar a miles de personas en amplias zonas geográficas del país y se podrían aplicar medidas más drásticas. ¡Dios mío! Están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Además de implementar la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Gobierno de México tomó medidas legales para proteger laboralmente a las personas más vulnerables ante un posible contagio. El 24 de marzo, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el acuerdo mediante el cual establece que las relaciones laborales se mantendrán vigentes durante el plazo que dure la contingencia con estricto respeto a los derechos laborales tanto en el ámbito social como en el privado. También se informa que todas las personas mayores de 65 años o aquellas con riesgo a desarrollar enfermedades graves o que estén en riesgo de morir por causa de estas enfermedades, deben evitar asistir al trabajo y tendrán el beneficio de gozar de su salario y también de las demás prestaciones. Entre los grupos vulnerables se considera a las mujeres embarazadas o que estén en un periodo de lactancia, a los niños menores de 5 años, a las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial. Pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, obesidad, insuficiencia hepática, enfermedad cardíaca o aquellas donde se afecte al sistema inmunológico. También en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, pero del 28 de marzo, se publicó el decreto por el cual el gobierno federal podrá hacer uso de todos los recursos médicos de los sectores público, social y privado en las regiones afectadas por la expansión del COVID-19. Es decir, el gobierno podrá intervenir los hospitales privados en caso de ser necesario. En comparación con otros países de Europa muy afectados por el contagio del COVID-19, como España e Italia, México adelantó medidas de aislamiento social aun cuando sus casos de contagio apenas llegaban a los 100. En España e Italia se tomaron ese tipo de medidas cuando los contagios ya se contaban por miles y las víctimas por cientos. Estemos de acuerdo o no con la estrategia gubernamental, lo mejor que podemos hacer como sociedad es seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, manteniendo una sana distancia y quedándonos en casa para así evitar que se incremente el número de contagios. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo.